...tener en cuenta el instituto educativo, la vida es fundamental y ese colegio está muy afectado, ¿vale? Por favor, tener en cuenta ese colegio. Bueno, muchísimas gracias, así va a empezar a ser la dinámica, yo sé, si empezamos... ...el número 4 y luego sigue el 5, siga. ...y yo realmente quisiera invitar a la institución de parte, pues, digamos, a la instancia departamental de que innovaran, digamos, en las líneas que tienen de apoyo para los gestores artesanos y artistas en temas, digamos, que ya están fortalecidos como los portafolios de estímulos, pero también es necesario entender que las entidades de financiación... Construyendo Ciudad de Bogotá, región, seguimos ahora en la ciudad de La Luna, con Gloria Rogas, ex directora de deportes del municipio de Chía, y presidenta de Junta de Acción Comunal. Mira, la salud a la presidenta, ¿cómo me le va? Muy buenas tardes, Fabio, qué rico encontrarnos en este espacio tan bonito de construcción, de construcción de departamento, de construcción de nuestro bello municipio, acá participando en estas mesas de trabajo con nuestro gobernador. Hay unas mesas de trabajo que son específicamente para los integrantes de Junta de Acción Comunal. ¿Qué le pedirían, qué es lo que les solicita justamente al que vaya a ser director de IDACO y al mismo gobernador? Bueno, yo pienso que nuestro municipio, al igual que los que están invitados hoy, que son Cajica y Cota, tenemos un tema bastante complicado y es la movilidad. Hay que dar solución, una solución clara al tema de movilidad. Otro tema que a Chía le ha afectado bastante es el agua. En este momento tenemos muchos problemas con el agua y su consumo porque está llegando como si estuviera oxidada. No sé si eso será un problema científico o qué sé yo, pero sí tenemos que darle solución. Entonces, para mí, la movilidad, importantísimo, porque necesitamos que nuestro municipio vuelva a ser visitado por su gastronomía, por su turismo, porque acá también tenemos nuestra Virgen de la Balvanera, porque tenemos el Castillo, el Moam, porque hay muchísimos sitios para visitar y de esta manera se podría reactivar muchísimo la economía del municipio. Entonces, movilidad y el tema de saneamiento para mí es prioridad. Además, por el lado de la Balvanera se sale hacia el municipio de Tengo, se pasa hasta por un mariposario que hay en Tengo. Sí, señor. Hay muchas cosas para disfrutar. Exactamente. Entonces, si logramos hacer todas esas vías de acceso necesarias, no solo se beneficia nuestro municipio de Chía, sino se va a beneficiar varios municipios de Sabana. Bueno, necesitamos también nombrar el tema de seguridad. Voy a buscar en instantes al secretario de Gobierno del Departamento, porque es un general retirado. Y la seguridad la están dando ejemplo, nombrando secretarios de hombres que han pertenecido a la Fuerza Pública. Sí, señor. En este momento, pues, la persona que va a desempeñar ese cargo es oriundo de nuestro municipio. Entonces, pues, tenemos allá una persona que creo que nos va a colaborar muchísimo con este tema de seguridad. Tema de seguridad que no es ponerle un policía a cada persona. Tema de seguridad que tiene que ver con utilizar toda la tecnología necesaria para poder colaborar un poquito más. Y a su vez, también creería yo que desde las comunidades, en este caso, como presidenta de mi Junta de Acción del Barrio La Lorena, pues, tenemos que pensar en hacer esos frentes de seguridad que realmente estén colaborando con la seguridad íntegra del municipio. Con este viaje que tuvo a El Salvador, analicé que no se necesita ni un policía ni un batallón. Se necesita que la ley se cumpla. O sea, que el delincuente le tenga miedo también a los delitos, a lo que va a hacer, que la justicia sea real, que si el delincuente sabe que va a cometer un delito, sabe que la va a pagar y va a pagar en la cárcel. Yo creo que eso sería más que suficiente, porque somos más los buenos que los malos. Así es. Desafortunadamente, acá nuestra justicia es muy laxa en algunas oportunidades y para algunos casos. Y pues, los pelados, en este caso, nosotros tenemos acá, y lo digo en mi sector, personas que consumen psicoactivos y pues ellos saben que ahorita se escudan en que pueden tener su dosis personal en el bolsillo, que de pronto los van a recoger, pero que en contadas horas vuelven a salir a seguir haciendo lo mismo. Si hay respeto por las leyes, pues ese respeto nos sirve absolutamente a todos, porque se acabarían muchos temas de inseguridad. ¿Qué va a hacer Leonardo Donoso en acción, con las vueltas de acción comunal en acción del municipio de Chihuahua? Bueno, yo creería que este gobierno va a ser un gobierno de renacer, un gobierno de retomar, un gobierno de poder darle la oportunidad a todas las diferentes fuerzas, de fuerzas, no solamente las comunales, sino también hablamos de adulto mayor, de infancia y adolescencia, de mujer y género, de todas las poblaciones que hacemos parte del municipio, de volver a creer, de volver a hacer gobernanza, de volver a participar, de volver a dar la opinión. Y con las juntas de acción comunal, pues lo más importante es que este presupuesto participativo se desarrolle en esas necesidades que se tienen al interior de cada una de las comunidades, porque cada Junta de Acción Comunal tiene una situación diferente, por ejemplo, nuestro sector, nuestro sector la seguridad es lo que más aqueja, hay otros sectores donde es movilidad, entonces que ese presupuesto participativo realmente llegue y funcione y desarrolle esas necesidades de cada comunidad. ¿Qué mensaje de cierre, mi doctora Claudia? Bueno, primero que todo, pues un agradecimiento a ti, qué bonito volver a encontrarnos, decirle a la comunidad que nos esperan cosas maravillosas y que tenemos que participar en acción. Hemos venido hablando con la ministra de Medio Ambiente, y una de las causales del municipio, y hoy con Torca de Guaymaral y Torquita de Fulca, que vale la pena que usted lo revise, se acabó de unedar, no está aquí la presidenta, pero pues ya lamentablemente hubo un hecho que nos hemos pegado. En el caso de Chía, no va a más que en la política o no, pero Chía puede decir que no puede generar el gobierno de la cuenca de Chilas, y la cuenca de Chilas como emocional, psicoafectivo a toda la población en condiciones de incapacidad. Se sigue manejando la descapacidad o la capacidad inercia solamente pensando, perdón, lo compadre, solamente la persona que está en una condición física, cuántas personas hay al lado de sus esposas, su mamá, sus hijos, su hijo, como que no está en tanto emocional y psicólogo. Tenemos que hacer un acompañamiento integral, entender que el timón no estamos más, por calidad de vida, por competitividad, por seguridad vial, por ambiente, por muchas cosas. Pero una doble calzada, nosotros sabemos, porque hacía parte de la Junta Directiva de la Corte, que el tercer carril es una buena apuesta, pero ya tenemos ciertas inquietudes por retornos, por seguridad, por espacio público, por paso peatonal. Y entonces las cosas hay que redefinirlas y cuando uno viene a la comunidad entiende que hay que redefinir. La doble calzada, doctora, queremos pedirla, si se puede, yo estoy dispuesto, como representante legal del municipio, a buscar mecanismos de financiación y a aportar en esa doble calzada, con andenes, con pasos peatonales, con puntos críticos. ¿Y cuáles son los puntos críticos? Por ejemplo, el colegio Cerca de Piedra, es un colegio que está sobre la vía, que nos tocaría dentro del costeo del proyecto reubicarlo, porque los niños salen, dan un paso y están sobre la vía. Entonces nos tocaría cambiar y la invitación que daría pronto sería contemplar que ahí quedara una central de monitoreo de la vía y compráramos otro pello y reubicáramos el colegio Cerca de Piedra, sería dentro de los modelos de ese costeo. Mi señora calzada, perdónenme mi doctor Orlando Balcero que me le meta al rancho, pero arrancaría desde el sector de Barrilito del Chef, cogería la variante de Cota, generaría una interconexión en el sector del Verdún, llegaría cerca de Piedra, conectaría si en algún momento se puede, Dios lo permite, y vamos a hacer lo imposible bajo el marco del respeto de la construcción de la troncal de los Andes y me he pedido incluir el trazado vial desde Lunero hasta la avenida Pradilla y estoy dispuesto con una consulta ciudadana a que la ampliación de la avenida Pradilla que está dentro de mi programa de gobierno que está en los predios, no la construyeron y no la operaron porque finalmente el tráfico pesado quien lo está manejando, Chía. Entonces necesitamos una manito con el gobierno nacional y con el gobierno departamental. Entonces arrancaría desde el sector del Barrilito del Chef hasta el centro Chía. Segundo tema en infraestructura, el impacto para Cajicay y Chía de la ampliación de la carrera séptima, la ampliación de la autopista norte, la llegada de la NQS hasta la 2.45 y la llegada de la avenida Boyacá hasta el sector de Guaymaral. La construcción de Transmilenio y el último patio taller hasta la 2.35 que es más o menos donde es el Miguel Antonio Caro. Pero adicional a eso la estructuración de Regiotrán del Norte que cambia doctora Fabiola a usted y a mí sobre todo el modelo de transporte intermunicipal porque primero vamos a llegar un transporte masivo hasta el corazón de nuestros municipios de Cajicay y Chía y los buses que van hasta el portal del norte ya no van hasta el portal del norte sino llegarían hasta la 2.45. Entonces como el gobernador nos ha pedido que hay acciones hay que adelantar una gestión dentro de la región metropolitana que es la gobernación y que es Bogotá con el doctor Garán cómo vamos a impactar el cambio de modelo de transporte intermunicipal para Chía y nos han pedido que utilicemos la bicicleta nos han pedido que la utilicemos entonces yo quiero decirle algo doctora ampliación y conexión nosotros tenemos un amigo de la vía que es la carrera novena que nos financia el IQ a la alcaldesa y a mí la construcción de espacio público y la cicloruta para que desde el parque de Chía hasta la entrada de la Pompilio podamos tener un modelo de cicloruta sobre la carrera novena sería un modelo de una petición y segundo que se implemente el decreto por parte del señor gobernador y seguramente estos dos movilidad para que el corredor de deportivo de bicicleta que tuvimos entre Chía Cerro de Lourdes y Tabio para ciclomontañismo turismo seguridad avial simplemente todos los sábados y los domingos yo necesito hacer el decreto para implementarlo y yo como alcalde me comprometo a hacer la operatividad y darle la bienvenida a todos los turistas de esta región eso básicamente sería el tema de infraestructura muchas gracias y yo sigo y bienvenidos a Chía muy amable seguimos en Construyendo Ciudad con Edgar Salgado concejal del municipio de Chía en el departamento de Cusinamarca la ciudad de la luna manera de saludarlo a mi estimado concejal como me le va un feliz año muy bien muchísimas gracias un saludo cordial a usted a todo su equipo de trabajo de igual manera un feliz año para usted que este año nuevo llegue lleno de mucho mucho trabajo para ustedes como periodistas con esta gran labor que cumple como inicia como inicia en este 20-24 en este consejo en el municipio de Chía bueno un inicio el 2 de enero con una gran actividad se inició mesa directiva estamos estudiando el tema de personería y el día de mañana tendremos elección de secretaría general listo ¿quiénes están opcionados para personeros? bueno tres candidatos que ayer tuvimos la oportunidad de hacerles una calificación debido a un proceso que ya estaba iniciado por la anterior mesa directiva del consejo municipal lo cual pues no tengo ahorita los nombres presentes pero hay algunas muy buenas sensaciones por parte de las respuestas que nos dieron ayer los candidatos ¿cómo ha arrancado Leonardo Bonoso como nuevo alcalde del municipio de Chía? bueno como siempre y se esperaba de él con un trabajo duro con un trabajo fuerte como siempre nos lo hemos conocido con mucho mucha expectativa de la comunidad por esperar este gran este gran trabajo que él siempre hace por el municipio en últimas aquí lo que buscamos personalmente es el beneficio de nuestra comunidad el beneficio de la gente porque es la esencia de todo esto la campaña como lo dije en mi discurso la campaña ya pasó y hay que trabajar es por los habitantes de Chía ¿ya le quiso gabinete o todavía faltan? creo que le faltan algunas secretarías pero lo que se ve es que se está formando un gabinete pues nuevo pues con algunas personas que han participado con él pero en distintas secretarías y en lo personal hay algún proyecto que se vaya a presentar con señor bueno estoy muy pendiente de las obras que quedaron de la administración anterior como son la construcción del hospital de Chía la terminación de la construcción de la casa para personas con discapacidad que es una obra muy importante para este municipio y la terminación de la construcción de la casa comunal como comunal que soy me interesan mucho estas obras las cuales estaré siempre pendiente de eso decía el alcalde Donoso ahora que la casa de la mujer Camu va a ser la casa de la familia bueno es una decisión que él toma la anterior administración decide colocarle este nombre pues porque está enfocada para temas de mujer y familia y él toma la decisión de colocarle un nuevo nombre pero pues que el nombre cambie no quiere decir que la esencia de las cosas vayan a ser distintas lo mismo muchísimas gracias buenas tardes mucho gusto Alexander Roballo concejal electo del municipio de Chía Fabio muchas gracias por permitirme el día de hoy expresarme ante este medio de comunicación partido de partido de la U a quien está acompañando la asamblea partido de la U efectivamente estamos a la asamblea con la doctora Alejandra Rodríguez Alejandra la semana que no haya alcanzado si es una tristeza que no tengamos este espacio en la gobernación teniendo como presidente que viene buscando Chía una representación y sería muy importante hoy tener una representación en el departamento y en el presupuesto sobre todo del departamento ¿Cómo ha arrancado este consejo municipal que comienza a presidir además para una mujer? ¿Cómo le ha ido? Ricardo pienso que venimos arrancando muy bien una presidenta que es Natalia Gil la presidenta Natalia Gil ¿Ella había sido presidenta en la anterior hace ya seis años ocho años? Así es ya había sido presidenta esperemos que el trabajo de la mesa directiva de todo el grupo de concejales sea un trabajo objetivo siempre pensando en el beneficio y el bienestar de la comunidad ¿En la instalación del consejo que le dijo señor alcalde? La invitación del señor alcalde es a trabajar muy mancomunadamente por todas las necesidades del municipio que nos unamos que dejemos las diferencias políticas y creo que ese es el ejercicio que tenemos que hacer aquí no importa el color del partido si no hay que mirar es el bien de la comunidad el bien del municipio yo estoy de acuerdo con lo que nos dice el alcalde pero siempre pienso y creo que uno debe ser consecuente con lo que se dice y actuar de la misma forma y eso también es la invitación a que podamos trabajar en equipo que sea un consejo de puertas abiertas para la comunidad muy cercano que era lo que nos pedían cuando hacíamos campaña que estuviéramos muy cerca a la comunidad que la escucháramos que escucháramos esas necesidades y que esas necesidades se planteen unas soluciones efectivas ¿Llega usted con una, dos, tres ¿cuántos proyectos para presentar al consejo? Vengo trabajando yo vengo trabajando por el deporte por la educación la cultura y la discapacidad también parte de mi llegada al consejo fue parte de los comunales he hecho parte de Junta de Acción Comunal y creo que ahí hay un buen insumo importante que podemos trabajar para recoger necesidades los comunales necesitan estar acompañados el tema de discapacidad hoy vemos que hay un centro que viene en construcción y se necesita es una necesidad hoy y quiero trabajar muy fuerte por apoyarlos no solo porque se construya el centro y se lleve a cabo sino porque se mejora el programa los programas sociales también como adulto mayor hoy hay una necesidad y es que arrancan muy tarde las personas en condición de discapacidad necesitan que los programas se inicien temprano hay un compromiso por parte de la administración actual que esto se va a hacer ojalá así sea porque es un requerimiento de esta población en deporte vemos y cultura como el deporte y la cultura en el municipio se ha venido deteriorando hoy también el alcalde tiene una propuesta importante de recuperar a la cual también yo le aposté en campaña y es que tenemos que fortalecer el deporte y la cultura en el municipio hoy vemos como las escuelas deportivas y las escuelas de arte tienen que hacer actividades para poder salir y representar al municipio creo que hoy es importante cuando estemos haciendo ese estudio de presupuesto que también pongamos nuestro aporte como González y que se fortalezca ese presupuesto para que nuestros deportistas las personas que hacen cultura en el municipio puedan salir y representarnos de la mejor manera a propósito del deporte se fueron 50 chicos a participar en Medellín así fue efectivamente y que ya fueron con su implementación que bueno que van con buena representación y buen apoyo por parte de la administración me parece y ahí empezamos a hacer las cosas diferentes y a utilizar esa pista de atletismo la pista Miriam Pulido que ya le colocaron el nombre y los escenarios que permanezcan abiertos desde temprano hasta tarde y hacer noches deportivas en los escenarios deportivos con todas las instituciones yo creo que hoy es importante el deporte la cultura y alinearlo con la educación hoy vemos que la delincuencia todo lo que se genera los niños tenemos que arrebatárselos de la calle y es una forma de hacerlo con buena educación con deporte y cultura y como bien lo dices tener los escenarios deportivos a disposición de la gente porque hoy es difícil hoy para poder jugar por ejemplo en mi sector nos toca pasar el requerimiento a veces es positivo a veces es negativo y vemos los escenarios que se desaprovechan ojalá los escenarios que hoy tienen las juntas de acción comunales como los salones comunales los polideportivos se pudieran utilizar y poner a disposición de la comunidad me parece en total acertada la situación lo pueden hacer buscando el patrocinio de empresa privada para que patrocine los escenarios con vallas con eso se le evita también a las escuelas o ese dinero se utiliza para el mantenimiento de los escenarios y lo segundo que cada secretaría patrocine un parque y que sus recursos mantenga abierto ese parque yo no sé si eso lo han pensado o se podría hacer sería una muy buena iniciativa pero tocas algo muy importante hoy vemos como hay escuelas descentralizadas en el municipio que vienen aportándole al deporte a la cultura y también son unidades que requieren el acompañamiento a la administración que bueno podría ser que pudiéramos implementar un proyecto de acuerdo que permita generar unos recursos no regalar yo siempre he dicho que no hay que regalar pero si hay que apoyar porque ellos vienen contribuyendo a esto que te hablaba de arrebatarle a nuestros niños a nuestros jóvenes a la delincuencia de la calle y que bueno sería poderlos apoyar en su mantenimiento de los escenarios deportivos de los espacios culturales que ellos utilizan porque a veces también se ven agobiados porque no tienen los recursos me parece muy acertado ¿su mensaje consejal mi mensaje es un saludo especial a toda la comunidad del municipio aprovecho para agradecerles por este apoyo sin duda llego al consejo con una expectativa de trabajar mucho por mi municipio para que podamos hacer de Chía una ciudad más productiva una ciudad donde sea incluyente una ciudad que tengamos oportunidades todas Dios los bendiga y muchas gracias una Chía en acción como dice el alcalde una Chía en acción ¿no? si hay que tener acción y trabajar mucho por el municipio muy buenas tardes para todos mi nombre es Dubán López director del Instituto de Deportes y Recreación del municipio de Cajicá o sea que ahora tengo que decirle el zar de los deportes en Cajicá Dubán así es gracias a Dios a la vida a la confianza de la ingeniera Fabiola Jacome estaremos asumiendo la responsabilidad y el gran reto de llevar el deporte cajiqueño a lo más alto del departamento y de la nación cuando la ingeniera Fabiola Jacome le dice Dubán usted va a ser el director de los deportes que le encomienda y usted que piensa para mi es un gran reto que la ingeniera Fabiola Jacome conociendo su experticia y su conocimiento a nivel del deporte que alguna vez lideró el departamento cuando me hace este nombramiento a mi me llegan a gran orgullo porque llegamos a una mesa de socialización de proyectos de ideas donde ella las ideas de ella se articulaban con las mías y con la necesidad del municipio que es lo más importante ¿de qué adolecen ahora que ya se hizo el empalme igual que estabas con la doctora Catherine con la licenciada ¿de qué adolece el municipio? ¿en qué se va a fortalecer? ¿qué le hace falta al municipio de Caicá? El municipio de Caicá ha venido trabajando arduamente por el deporte hay una frase muy colectual vamos a trabajar sobre lo construido es lo más importante lo que hay que mejorar lo vamos a reforzar una de las dolencias que cuenta el municipio de Caicá es el tema de la infraestructura para nadie es un secreto que el municipio carece en estos momentos de escenarios de alto nivel para atraer eventos nacionales es una de las propuestas de nuestro plan de gobierno en cabeza de nuestra ingeniería Faiola Jacome fortalecer la infraestructura deportiva de esta manera el municipio de Caicá con la certificación de calidad que ya tenemos los procesos que mantenemos la calidad humana el material deportivo nuestros entrenadores vamos a hacer potencia departamentaria en el municipio y así llevarle este mensaje a todo el departamento y que todos nuestros municipios los 116 municipios del departamento lleguemos a nivel nacional a ser líderes ¿en algún momento se pensó en alguna administración de tener centro de alto rendimiento en Caicá ¿se está lejos de eso por el presupuesto? hay unos estudios y diseños ya de un proyecto bastante macro en la anterior administración no se pudo sacar a flote de pronto por un tema de proyección y no tuvo un buen planteamiento en la ejecución o en la propuesta pero el municipio de Caicá no va a discriminar eso el municipio de Caicá va a construir ese proyecto que ya tiene avances son unos estudios donde tendremos un centro de rendimiento para todos los municipios este centro de rendimiento está compuesto por 5 diseños deportivos de alto nivel como primera meta queremos arrancar con una primera fase que estaría integrada por un skate park por un patinódromo y progresivamente con la gestión de nuestra ingeniera con la gestión desde el municipio desde el departamento progresaremos en avanzar al 100% con este proyecto macro que ya hay unos avances significativos imagino que bueno después habrá el tiempo para hablar con quien quede al frente de Indeportes Cundinamarca para hablar con los directores deportivos porque Cundinamarca no le fue bien ni en nacionales ni para nacionales se piensa en eso de pronto esos deportistas de proyección proyectarlos tenerlos años como aportantes de medallas para el municipio de Caicá y para Cundinamarca desde los municipios estamos muy atentos a ese gran nombramiento de nuevo gerente de Indeportes Cundinamarca y va a ser un gran reto como usted lo dice tenemos que preparar desde ya los próximos Juegos Nacionales es de vital importancia que el departamento esté arriba en la cumbre de los campeones no podemos desentonar Cundinamarca es un gremio muy importante a nivel deportivo tenemos grandes campeones no podemos permitir que paso pase lo que pasó en los Juegos Nacionales 2023 desafortunadamente no fueron resultados esperados pero no vamos a mirar atrás con la cabeza de nuestro gobernador Jorge Rey las alcaldías los municipios en articulación con el Deporte Asociado y Competitivo las ligas departamentales vamos a crear esos programas de formación integral que desde ya nuestros deportistas cundinamarqués empiecen a hacer esa preparación en los próximos Juegos Nacionales 20-27 pero esto es un trabajo mancomunado es un trabajo en equipo que desde ya en cabeza del nuevo gerente de Indeportes Cundinamarca cuando lo conozcamos vamos a trabajarlo arduamente para que se dejan esos planes muy bien estructurados y desde lo municipal desde el Deporte Asociado y Departamental vamos a trabajar con ellos dos preguntas de cierre estimado director de Deportes de Cajicá en la administración de Jorge Rey como gobernador la primera los directores de Deportes de Sabana Centro se reunían los 11 trabajaban mancomunadamente tenían una reunión una vez al mes una vez cada dos meses y hacían eventos que beneficiaran comillas a los 11 municipios eso es factible volverlo a tener esa reunión por el fortalecimiento de Sabana Centro de Deportes usted lo mismo lo ha dicho es muy importante de nuevo articular los municipios de Sabana Centro había un canal de comunicación muy asertivo pero carecíamos de ese encuentro donde podíamos fortalecer un poco más los procesos de formación la invitación es desde el departamento unir las regiones no solamente la Sabana Centro sino todas las provincias poder unirnos mancomunadamente sacar el deporte del departamento adelante desde Sabana Centro afortunadamente hemos tenido unos amigos cercanos los alcaldes están muy bien relacionados queremos articularnos volver a tener esa reunión de directores donde defendamos el deporte de Sabana Centro donde volvamos a tener esa integridad de que los deportes sean cooperativos donde participemos en los municipios y donde ellos vengan a participar en los municipios de Cajicá de esta manera es una forma de hacer tejido social de trabajar en pro del deporte con Dinamarqués y que Sabana Centro sea gran centro de reserva deportiva para todo el departamento y de cierre en octubre la clásica pedaleando por un futuro ya es tradición es un acuerdo además de los concejales del municipio en diciembre la carrera atlética teniendo cuenta que es cada dos meses porque no se busca un evento que sea a nivel local que sea de proyección departamental y nacional que sea una propuesta del consejo que lo tengan en marzo o que lo tengan acá donde es que sea factible claro que sí nosotros desarrollamos nuestros eventos de acuerdo municipal y los seguiremos desarrollando pues por su normatividad y por su gran impacto que tienen pero lo que ustedes dicen es verdad hay que articularnos a nivel sabana centro a nivel municipal de crear este evento magno este evento que de verdad ponga a Cundinamarca en lo más alto ahorita viene el tour 2.1 en la etapa 4 va a pasar por el municipio de Cajicá de Zipaquirá terminando en el municipio de Zipaquirá esperamos ahí trabajar concomunadamente que este deporte siga en lo más alto y que los municipios garanticen la seguridad desde ahí parte la articulación a crear este gran evento que requerimos en Sabana Centro que puede estar de gran impacto a este deporte tan bonito como es el ciclismo y no solamente en el ciclismo sino en los demás deportes en los deportes de conjunto deportes de tipo en marca deportes adaptados todos los deportes de arte precisión para todo hay que hacer un trabajo encomunado trabajo en equipo a la Sabana Centro se merece lo más alto el deporte con eventos deportivos no es un organismo